Otro poquito, suelta, suelta Mi amor, frena, frena, frena Muy buenas máquinas y bienvenidos a otro video salsoso de detalle Hola Hola Hoy tenemos un video que Puchi iba a tiempo pidiéndome que le enseñe a montar en moto Pero claro, lo que pasa es que en casa con la RSV4 como que no lo voy a enseñar a montar en moto con una moto de mil caballos de más de doscientos cúbicos de más de doscientos caballos de potencia Entonces hoy tenemos la herramienta perfecta para que mi mujer Talia, para los que ya conocéis, aprenda a montar en moto Así que hoy voy a hacer un tutorial para todos aquellos que no sabéis montar en moto Cómo aprender a montar en moto, lo ideal es un scooter pequeño como este, automático Lo ideal es que seguro que se puede montar en bici ¿Todo monta en bici alguna vez mi amor? Sí Vamos a por ello ¿Cómo te llamas? Talia Para todos los que no te conocen Para todos los que no me conocen soy la señora Salsa La señora Salsa Mira la muy sasa salida A ver, ven aquí mi amor, déjame comprobar Vale, vamos bien, está seguro El primer paso es, a ver, agárrate los airbags mi amor, que no se te salga Como tiene airbags no necesitas ir tú no Vale Más segura mi amor Te subes en la moto y quitas la pata de cabra porque si no quitas la pata de cabra no va a encender la moto A ver, lo has quitado, ¿vale? Ya la he quitado Muy bien, paso, siguiente paso mi amor, tienes que encender ahí el contacto ¿Cómo? ¿Aquí? No, 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 no Aquí La llave Bien Ahora tienes que frenar y apretar el ignition Vale Cuidado mi amor que vas con 200 caballos debajo de aquí de patón, ¿vale? A ver, mi amor, esto de aquí, esto es el freno de adelante, el que bloquea la delantera, ¿vale? Y eso es el freno de atrás, ¿vale? Tienes que usar los dos suavemente, ¿vale? No apretes muy rápido este porque se te puede bloquear la rueda de adelante y caerte, ¿vale? ¿Entiendes? Los dos muy suavemente Los dos suavemente Obo, puedes apretar un poco más brusco el de atrás porque como mucho te va a bloquear la rueda de atrás, ¿vale? Pero después de bloquear de adelante, psss, haces psss, ¿ok? No, no No, no quiero El gas, muy poquito, muy poquito a poco y si tal, si te asustas, te sueltas, pero muy poquito, no le agarras ¿O es para acá, para atrás? Para atrás, sí, nunca lo has hecho No El gas y acelera así ¿Ves? Para atrás Quítate Sí, ¿vale? Quítate Y ya está, mi amor Y ves, poquito a poco, ¿vale? Mantén un pie en el suelo Lo que sea, pues, frenas Vale, 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 suelta, 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 suelta Uy, qué susto me ha dado Vale Ok, ok, para, 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 para Que te airee un poco ahí el que tienes ahí mucho aire comprimido, mi amor Hay acumulación de aire hay, que airee, mi amor, que airee Poquito, poquito, suelta Así, otro poquito Otro poquito Suelta, suelta Mi amor, frena, frena, frena Muy bien No, no, muy bien ¿Por qué no muy bien? Te lo quiero, me da miedo ¿Te da miedo? Sí A ver, pues, aparcala ya Suelta, suelta Aceleralo muy poquito y lo mantienes ¿Sabes? Muy, muy poquito y lo mantienes Así, intenta ir con los dos pies arriba A ver si puedes ir con los dos pies arriba un rato Solo la tienes que tener muy poquito y la mantienes muy poquito acelerada Así, poquito, manténlo poquito Suelta, así Y le das un poquito más ahora Ya, sube el pie, sube el pie Así, muy bien Ahora le sueltas Muy bien Muy bien Sigue, sigue un poquito más Muy bien A ver Ahí, frena Muy bien Ahora pon la pata de cabra ¿Se va a tapar? ¡Muy bien, Puchi! Se ve a salir ¡Muy bien! ¡Vuala! ¿Ya podemos manejar a Ferjet? No, mi amor No, mi amor ¡Muy bien, Puchi! ¡Lo hiciste! No se ve que estaba grabando Ok Bueno, Puchi, pues ya lo habéis visto Puchi ha hecho muy bien, muy bien, mi amor ¡Sí, yay! Ya voy a manejar de regreso al hotel Muy bien No, no, no Sí, 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 sí Ahora, en serio Tengo una muy buena primera Primera vez que cojo una moto Yo quería que se me estampaba ahí Casi, casi Porque lo malo de... Son motos muy fáciles de manejar Pero al ser tu primera vez Entras en pánico Y la gente no reacciona Y acelera más O no suelta el gas Y te estampas, ¿sabes? Realmente hay riesgo siempre Siempre que dejas una persona por primera vez de ir Como a Natalia Le he dejado vía Riesgo ahí de que entrara en pánico No lo ha hecho Ha soltado gas Y frenar Hay que dejarles Saber a las personas Muy, muy bien claro Que si entran en pánico Que suelten el gas Y frenen poco a poco Tampoco lo claven, ¿vale? Y nada, poco a poco Hay que ir haciéndose a la moto Y ya, como veis Ya he hecho círculos sola La próxima va a ser la Aprilia ¡Vamos! ¡No vamos! ¡No! Otro seguro A todos los ríos Encima del seguro A todos los ríos que tiene Y luego le llevo otro seguro Para que... La Aprilia, ¡vamos! Pues nada, máquinas El senderos hay que mirar un pasaje Dale Ok, máquinas Ya hemos llegado a Pippi Island Este es nuestro hotel La piscina de nuestro hotel Que mira, el suelo es de agua Muy chulo Mirad que estamos en Pippi Island Hemos ido aquí a la playa Enfrente del hotel Está muy chulo Parece como la peli de James Bond Vamos a estar aquí un par de noches Metiéndole salsa ¿A que sí, Puchi? ¿A que sí? ¿Qué tal, Puchi? ¿Qué te parece? ¿Aún mete? Sí, métete, ¿eh? Métete, mi amor Puchi, no te metas aún Espérame Pues nada, máquinas Yo creo que hoy va a ser el primer día Que me tomo descanso del gimnasio Porque la verdad es que Noto mi cuerpo un poquito ya machacado Yo realmente, pues cuando viajo Me encanta entrenar Es un estilo de vida Esto es lo que promuevo Lo que enseño a mis clientes online Os enseño a vivir este estilo de vida Para que podáis viajar Disfrutar de la vida Veros bien Bien salsa Y es eso Hay que escuchar a vuestro cuerpo Cuando hayáis un descanso Pues un descansito Sí Puchi lleva demasiado descansito últimamente No Sí Llevas mucho descansito tú Ok, máquinas Voy a aprovechar Y os voy a dar un consejito Cuando viajéis No os preocupéis Yo llevo sin pesar Bueno, ya es que ya no peso la comida Porque ni llevo macros Yo sé la proteína que como Las bases de hidratos Llevo mucho tiempo haciendo esto Pero disfrutad de la vida, ¿no? No tenéis que pesar la comida Cuando viajáis Aprender a saber lo que comer Mediante pesar la comida muchos años Y aprender en casa Podéis saber cómo comer Estamos en Pipi Island En Tailandia Yo disfruto del día de la comida Yo no como hidratos hasta después del entrenamiento Por ejemplo O hay días como hoy Que poco hidrato comeré Y cuando me veo un poco plano Como que mi cuerpo necesita Un poco de volumen Que me veo flaco Pues sé que ese día Tengo que meter más carbohidratos Es saber escuchar a tu cuerpo Aprender a saber lo que tienes que comer Hay cuerpos que necesitan Más hidratos, menos hidratos Más grasas, menos grasas Más proteína, menos, ¿vale? Eso es lo que enseño yo a mis clientes Les enseño a aprender su cuerpo A saber lo que necesitan Para que ellos puedan seguir Durante el resto de su vida por su cuenta Y disfrutar de la vida Y llevar una vida saludable Sin estrés Viéndose genial Y disfrutando Como Puchi Que lo estoy enseñando yo A crecer ese... Yo vivo sin estrés A ver, a ver Saca ese puri puri Que está creciendo mucho ese puri Mi amor, ¿eh? Está bien, ¿no? Se va a poner ilegal ese puri Tan grande que es Aquí hay máquinas Pues vamos a hacer un tour aquí De la habitación Tenemos aquí el baño Ducha Una cama bastante grande Una cuchilla Una cuchilla ¿Yo? ¿No tienes iPhone base, are we? Mira las vistas Precioso Este sitio es increíble Súper bonito Ok, máquinas Y ya sabéis que hora es Es hora de pasarse Y lo vamos a hacer aquí en Pipi Island Que no falte Vamos a meterle una rutina de brazo Y esta vez Vamos a empezar con tríceps Vamos a por ello Vamos a por la salsa Y como siempre Ya sabéis que yo solo llevo lo más salsa Conjunto entero De Machine Fitness Está en la nueva temporada Me encanta O sea, no os voy a decepcionar Probarla Ya sabéis que lo digo Motherfucking Yados MF Yados Un 10% Sin hablar más Vamos a por la salsa Todos fuimos ese ejercicio hecho Vamos a pasar al siguiente Los primeros ejercicios han sido una biseria Es decir, un ejercicio Uno tras otro sin descanso Hacemos una serie de uno Una serie de otro Descansamos En ese orden, vale? Vamos a por el siguiente ejercicio ¿Por qué vas haciendo tríceps primero Y después bíceps en esta rutina? Porque quiero alcanzar por completo El tríceps para que no le quede nada Para cuando llega el bíceps Si está haciendo bíceps Estoy utilizando mucho más el bíceps Y no estoy utilizando para nada el tríceps Porque ya está súper exhausto Así que vamos a por el siguiente ejercicio Ok Maquinas, este es un gran ejercicio para tríceps Y un consejo Cuando cojo la mancuerna En vez de cogerla por el centro La cojo por el lado de abajo Es decir, cuando estamos así Que eso quede arriba Cuando hago eso Me gusta mucho más el ángulo con el que ejercitamos el tríceps Al hacer ese agarre Incluso al cambiar el agarre de centro abajo arriba Vais a poder notar Como trabaja diferentemente la cabeza del tríceps Así que nada Me encanta hacer este ejercicio con mancuerna Ya que lo único que tenéis que tener en cuenta Es los codos Intentar mantenerlos fijos en el aire Y mucha salsa Con la barra También es un muy buen ejercicio El press francés con la barra Pero siento como que Es mucho más fácil lesionarse con la barra Que no con la mancuerna Ok Maquinas Siguiente ejercicio Una mancuerna Va a ser un overhead press En este ejercicio es muy importante Para mantener los codos hacia adentro No abréis los codos hacia afuera Cuando tengamos la mancuerna arriba La sujetamos como una V Y siempre los codos hacia adentro Codos apuntando hacia arriba Fijamos los codos Y usamos todos los tríceps ¿Vale? Pecho arriba Un abrazo por ahí Muy bien Maquinas Este ejercicio El primer ejercicio de bíceps Es un ejercicio genial Consigues Un estiramiento increíble en los bíceps Buena contracción Y un muy buen ángulo de ejecutarlo Me recomiendo hacer este ejercicio Importante Siempre aquí Mantener el pecho arriba Y intentar siempre mantener las palmas Como si las quisiéramos salir hacia afuera Constantemente Para poderle dar más al bíceps Por la parte interior Ok Maquinas Una cosa que puede parecer una tontería Pero es súper, súper importante Es la respiración Cuando ganamos el ejercicio Hacemos el movimiento, por ejemplo Exhalamos Inhalamos Inhalamos En la parte que ejercemos el esfuerzo Exhalamos, por ejemplo pecho Inhalamos en la negativa Exhalamos en la positiva ¿Por qué es tan importante? El llenar, el llenar y vaciar los pulmones de aire Es lo que nos permite contraer más y menos los músculos Más contracción en el músculo Más tensión Más punto crecimiento muscular ¿Vale? Es que es muy básico Súper importante Y todo el mundo falla en esto ¿Vale? Como otra cosa que no tiene que ver Pero es de nutrición El agua Súper importante Lo más tontería Lo más fácil del mundo Y nadie Estoy segura de vosotros Que me estáis viendo De 10 personas 9 no lo hacéis bien No bebéis suficiente agua Mínimo 3 litros al día de agua Mínimo 3 litros al día mínimo de agua No lo estáis haciendo Contarlo Mañana Contarlo Decídmelo Ya 2 joder no lo estaba haciendo Lo sé Lo sé Hacerlo coño Hacerlo Vale Somos el cuerpo casi todo agua Si no le dais el principal elemento Del que estamos creados Como leches va a hacer Todo lo que tiene que hacer Como perder grasa Ganar músculo Ganar salsa Joder Beber agua Ok máquinas ¿Qué estamos haciendo aquí? Esto está acabando nuestra rutina Con un ejercicio de bíceps En barra Pesado Aquí No importa mucho Que los codos se vayan un poco para adelante ¿Por qué? Porque es lo importante La negativa Como os fijáis Lo he levantado rápido Y la negativa Intentar sujetarlo Lo más posible lentamente Al ser pesado Se va a ir cayendo Concentraros Como si el esfuerzo O sea hay que hacer el esfuerzo O sea hay que hacer el esfuerzo de negativa Intentar que la barra no se vaya abajo Durante lo más largo Que no vaya abajo ¿Vale? Y subir rápido Intentar que no vaya abajo Sujetarla Máximo de segundos posible Y luego seguir así Estamos trabajando la parte negativa Rompiendo todo tipo de fibras Para así conseguir El máximo crecimiento muscular Si solo trabajamos Rompiendo las fibras positivas Y obviando de las negativas No vamos a crecer Ok máquinas No puedo levantar Ni la cámara Estoy reventado Pero bueno de eso se trata Y yo os voy a enseñar ahora Lo que es mi batido secreto ¿Vale? Y más mi batido secreto Cuando viajo Súper importante Mantener la proteína Y las grasas saludables altas Por eso Viajo con esto De Whey Prime Los Satches Comprarlo sí o sí En Proces para los viajes Si os haces en caso Si os haces el paquete grande Ya sabéis que tenéis 10% de descuento Con el código YADOS En Proces.com en todo Así que vamos a hacer nuestro batido Y os voy a enseñar como lo hacen El Whey Prime He comprado estos Peanuts O almendras Frutos secos Lo que sea En cualquier gasolina En cualquier sitio Y le vamos a estar metiendo aquí Los Peanuts Le vamos a meter Un poquito de leche Solo un poco Para darle sabor Y también crema de cacahuete ¿Vale? Aquí tenemos el segundo Bien Y aquí lo tenemos Dos satches de Whey Prime Crema de cacahuete Un poco de Peanuts Peanuts Y listo Ok, Magna Básicamente Un truquillo El batido que me acabo de hacer Es proteína Es crema de cacahuete Y frutos secos Alto en proteínas Alto en grasas ¿Cómo me mantengo yo Con un portaje de grasa abajo? What's up? Heeeeeee Ella también quiere proteína Peanuts El caso es ¿Cómo me mantengo Con un portaje de proteína? Y si hacer esa parte es Alta proteína Alta grasa Los hidratos hay que mantenerlos bajos Realmente No necesitamos tantos hidratos Yo tomo hidratos Post-entrenamiento Y así es como mantenemos Un cuerpo Bajo en grasa No sé qué pasa aquí Todo el mundo está mirando Debe ser que no es normal Que alguien se grave Mientras tomas un botillo de proteína Pero Pura salsa En fin ¿Quieres proteína? No No Gracias Big No No Muscles No 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 quiere proteína Big already Ya está ¿Te gusta Big? No, no Big Dice que le gusta En fin Consejo además cuando viajo más Les fijo los carbohidratos Solo Solo post-entrenamiento Y si no entreno ese día Básicamente apenas como carbohidratos Atom proteínas Atom grasas Y vais bien ¿Vale máquinas? Gustavo y todo Bueno máquinas Siempre me preguntáis ¿De dónde es la ropa? Que uso casu Ya sabéis Tampoco me he hecho decir muy formal Solo en algunas ocasiones Este tipo de camisetas Me encanta para estar en una isla Casu Son Es que creo que es de Zara ¿No mi amor? Es que creo que es de Zara Me gusta llevar las No, de H&M H&M Que o algo así Si la llevo así Si es una isla Un poco más formal Me la ato Con aquí un colgantito De parar un poco de salsa ¿No? Estos jeans me encantan Son los de Alexander Jeans Los tienen cortos Los tienen largos Estos son los rotos Los tienen sin romper Estos son estirables Son súper cómodos Formales Casu Valen para todo Tienes código YA2 Para el 10% Así que De verdad que son muy salsa ¿Te gusta mi amor? Uh-huh Estamos aquí en Pippi Island Y vamos a ir a cenar Uh Pues ya que yo te he enseñado A montar hoy en esta bestia Te voy a dejar que despidas tú el vídeo Gracias a las máquinas Por verlos Muchas gracias por verme Casi estamparme Por ver a Pucci casi estamparse Y darle like Comentar y suscribir Ya no ya están suscritos ¿Verdad? Espero Ya está Porque hay muchos que no Bueno Darle like Comentar y suscribir Y mucha Salsa Yay Miramos mucha salsa A ver otra vez Es que no lo he pillado Otra vez Es que no lo he pillado Se me ha escapado el culito Me tiene que dar like Para que me preste la pila Por favor denle like Uy 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 Para que yo le deje la pila A Talía Vale Venga vamos a hacerlo Pero tiene que haber muchos likes No Es que me va a costar mucho eso Me va a costar mucho arreglar esa moto Vamos a decir una cosa 15.000 likes Y le dejo la pila 15.000 likes Que es posible Porque mis videos De media Tienen más de 20.000 visualizaciones Así que posible es Que me hagáis pagar una pasta Para arreglarla ¿Me llevas tú? Vale voy Dale mi amor Estoy agarrado ya A ver No no venga venga Llévame Te voy Y Y Oye Estás muy cerca ¿eh? No no yo la verdad que estoy muy bien aquí ¡Gracias!